Yo no tengo ese maldito carnal de la patria que tú dices, tenés a toda la gente, chicos. Estamos cansados, hermanos. Estamos cansados de esa política errática, de esa política de hambre, política de miseria. Gracias a ti, animal. No jodas. Venezuela, hace 20 años, era el país más rico de América Latina. Y llegó esa maldita plaga llamada Chavista a acabar con nosotros, chicos. No te queremos, animal. Tienes que irte de aquí. Mira, ahorita yo no sé si estos señores tienen que comer. Estos señores no tienen agua. Yo, yo, yo no tengo agua. Aquí, en mi comunidad, bendito animal, hay tres meses y medio que no viene una gota de agua. Tenemos que comprarla. Usted no compre el agua, señor. Claro que lo coja. Del cielo, del cielo. Y agarra un poco de lluvia, de paso. Porque llueve. Eso no queda pena, chicos. La manda a Dios. Dice que tú eres presidente. ¿Presidente de quién, animal? Dime. Explícame, animal. Eres presidente de alguien, chicos. ¿Eh? Aquí no hay agua, no hay luna en esta mierda. Y perdóneme, el pueblo venezolano, la expresión tan grave. Aquí no hay comida. Aquí no hay nada, Maduro. Tú no debes ser presidente de los venezolanos, hermano. Y nos humilla con una bolsa. Gracias. ¡Ah. ¡Ah. Gracias.